Hola mis amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal TecnoZoom. Hoy les traigo 3 juegos para pasar el rato mientras viajas. Pues bien, sin más, vamos con el video. El primer juego se llama Classic War y se trata de un crucigrama en el que nosotros competimos contra un jugador virtual. Básicamente se nos muestra un conjunto de letras en la parte inferior y con ellas deberemos tratar de completar palabras colocándolas en el tablero uno por uno. Y continuando la primera palabra escrita en el tablero. Parece sencillo a simple vista, pero lo cierto es que es un tanto complicado y necesitarás de mucha concentración, ya que al formar las palabras debes tener en cuenta que se forman las palabras de manera vertical y horizontal. Y estas deben tener sentido, de lo contrario no serán válidas. El juego es muy interesante y por momentos es un tanto frustrante, pero sin duda pasarás un buen rato y te hará pensar mucho. El segundo juego se llama Color Switch. Este es mi juego favorito y se trata de un juego en arcade en el que debemos pasar diferentes niveles ganando puntos. El juego consiste en que tenemos que hacer saltar una pequeña pelotita que irá cambiando de color constantemente. Para eso tenemos que darle toques en la pantalla. Y el detalle está en que la pelota debe pasar sobre muchos obstáculos que están formados por líneas de varios colores. Y para que la pelota pueda pasar, solo podrá hacerlo si avanza sobre la línea del mismo color. Es decir, si la pelota es de color amarillo, la línea por la que pase también debe ser de color amarillo. El juego es muy divertido y también muy adictivo. La primera vez que lo probé me la pasé jugando por horas, así que sin duda lo disfrutarán mucho. Y el tercer juego se llama The Line Zen. El juego es muy simple, se trata de dirigir una pequeña pelota por un camino. Para esto iremos moviéndola hacia los lados impidiendo que rebote contra las paredes del camino. Porque si esto pasa, la pelota se destruye y perdemos el juego. Aunque parece sencillo, lo cierto es que este juego también es muy adictivo. Y a pesar de que es divertido, pasaremos algunos momentos frustrantes. Sin duda puede que te desesperes un poco al no poder pasar el primer nivel. Pero le tomarás la maña a los pocos minutos de empezar el juego. Por favor recuerda suscribirte a mi canal para más videos como estos. Y si te gustó este video déjame un pulgar arriba y comparte el video. Si quieren seguirnos en Facebook o Twitter, les dejaré el link de nuestras redes sociales en la descripción del video. Hasta pronto.